Verificación de la superficie Para lograr que los recubrimientos que coloques mantengan su buen aspecto y cumplan con su vida útil garantizada por el fabricante, debes asegurarte que las superficies estén libres de humedad, residuos u orificios antes de su colocación. Lo primero que debes verificar en un muro es su planicidad. Para esto, apoya una regla en distintos lugares. Comprueba que no haya separaciones mayores a 3 milímetros. Si las hay, márcalas o enciérralas en un círculo. Para corroborar la verticalidad del aplanado del muro, coloca la plomada en la parte superior y desliza la cuerda de manera que la pesa descienda a una distancia de un centímetro del piso. Espera a que se detenga por completo y verifica que haya una separación entre la pesa y el muro de hasta un centímetro. Coloca la plomada en distintos puntos del muro para asegurar que cumple con la verticalidad. Corrobora que el piso esté nivelado, es decir, que la superficie esté plana o tenga la pendiente solicitada en baños y exteriores. Para esto, revisa los planos del proyecto. Después, sigue estos pasos. Haz una marca a un metro del piso sobre cualquier muro. Retira los tapones del nivel de manguera y haz coincidir el nivel de agua de un extremo con la marca realizada y, con la ayuda de otra persona, coloca el otro extremo en un muro distinto. Pide a tu ayudante que suba y baje su extremo hasta que tu nivel de agua vuelve a alinearse con la marca de la pared. Dile a tu ayudante que haga una marca en su muro. Repite este procedimiento en distintos puntos de los demás muros, manteniendo siempre un extremo de la manguera sobre la marca inicial. Mide todas las marcas. A las mayores a un metro, réstales la distancia inicial y, en el caso de las menores, deberás restar su valor a la marca inicial. Si el recubrimiento lo vas a colocar en un área interior distinta a un baño, verifica que los desniveles identificados sean menores a un centímetro y medio. Por otro lado, existe la posibilidad de que tengas que colocar recubrimientos en un espacio exterior donde solo haya una o dos paredes, por ejemplo, una terraza. Cuando esto se presente, haz lo siguiente. Coloca un clavo en una de las esquinas y amárrale un hilo. Pide ayuda a una persona para que estire el hilo hasta la otra esquina y lo mantenga tenso. Agáchate y busca dónde hay separación entre el hilo y la superficie. Mide las separaciones que hayas encontrado y verifica, con un nivel de mano, que estén orientadas hacia una coladera o área verde. Tome en cuenta que la separación en el punto donde inicia el desnivel debe ser por lo menos de dos centímetros y a la altura de la coladera o área verde debe ser mayor. Otro punto importante es conocer la dureza del piso y muro. Para esto, hazle distintas rayas con un objeto metálico punzante. Si la superficie se mantiene intacta y no se desmorona ni fractura, significa que tiene la resistencia adecuada y está lista para recibir el recubrimiento. El adhesivo que se utiliza para colocar las piezas necesita una superficie porosa para adherirse bien. Por esto, verifica que el aplanado del muro y piso no esté liso. Si lo está, pica la superficie o hazle pequeños hoyos con una martelina o una maceta y cincel.